Allada plebada por la Añora Americana Ay, viala, de la navego con todita mi plebada Si hago un coca no me has hecho en la llamada Por la Añora Americana Navego, todo el día me veron que voy y vengo Departiendo lo que le gustan los güeros Acá por el extranjero Me sustengo, poco, poco, fui creciendo Ando en mi poesía, me la rijo y ando en juego Pura mota, muera en el equipo que tengo Había la contodita mi plebada Si me ocupan una secha en la llamada Ay, viala, plebada De la Añora Americana, viejo Y de hecho, ya cruzamos bastante de cargamento Voy llegando los géneros yo muy bien puestos Para cumplir con acuerdos primero, viejo Y primero, hay que desutilar los buenos Que con eso no tuvieron a elevar lo que pidieron Por cierto, con poquito quita el sueño Y luego viejo Y luego ya hay que desutilar los negros No se les arruga el cuero La mandan por el correo Conta ya se me arrepiaron Se duplica así el dinero Ay, viala con todita mi plebada Si me ocupan una secha en la llamada Ay, viala, plebada Por la Añora Americana No se les ayude a la tadi No se les ayude a la sola Añora Americana No se les ayude a la mañana La única Añora Americana No se les ayude a la tarde Pero no se les ayude a la tarde